La Ciudad Politécnica de la Innovación ha celebrado la tercera jornada sobre tecnología al servicio de la salud. Un encuentro para profesionales que abarca las diferentes áreas que involucran a la salud, incluyendo la gestión como punto de partida para enlazarlo con la búsqueda de un modelo sanitario sostenible basado en la eficiencia. Es un motivo de satisfacción y orgullo anunciar una tercera edición. El lema de este año es tecnología al servicio de la salud. Los conceptos que aplicábamos de eficiencia en ingeniería, en el ámbito de la energía, pues ahora el entorno sanitario. La conferencia inaugural ha corrido a cargo de la estadounidense Susan Belley, de la empresa 3M, quien ha hablado de la innovación en codificación como piedra angular de los sistemas de información sanitaria. Belley ha hablado de la transición que se está realizando de la versión 9 a la 10 de CIE, el sistema de codificación de la actividad clínica utilizado tanto en Estados Unidos como en España. El sistema de codificación lo que hace es que etiqueta de alguna manera los diagnósticos y los tratamientos. En vez de estar escritos en texto natural, están etiquetados de manera que luego se pueden utilizar mejor. Esta nueva edición lo que trae es mucha más especificidad y eso permite mejorar mucho en el ámbito de la investigación, en el ámbito del reembolso por actividad, de pagar la actividad, de mirar la calidad, la eficiencia. La jornada, eminentemente práctica, ha contado con mesas redondas y conferencias en las que han participado gestores de hospital, especialistas de empresas, de asociaciones y de la administración.